¿Has imaginado a qué suena la oscuridad? Por ganar esta luz vine y estoy aquí. Por ganar esta luz me iré y volveré mil veces en el viento. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara. Invitada de honor, Madrid. Gracias por ver el video.